¡Súbala en lugares! ¡Qué tranza, gente bonita de Toluca! El próximo 16 de noviembre, sábado, a las 3 de la tarde, se la plaza de la tecnología el mejor espectáculo que se van a poder encontrar ustedes en sus vidas. ¡El Albertano! ¡El Vítor! ¡Marco Vinicio! ¡Cris Covedo! ¡Una lluvia de estrellas para todos ustedes! ¡No se lo pueden perder! ¡Allá nos vemos! ¡Sí van a sentirse invitados! Ahora desde tu celular, checa nuestras entrevistas, promociones y lo más nuevo que toda la Comunidad Radio tiene para ti. Síguenos a través de Instagram, Twitter, Facebook, Comunidad Radio y nuestro canal en YouTube, Comunidad Radio TV. Comunidad Radio. Toda música.